Hola amigos del cine, mi nombre es Jerónimo Rivera y todos los años acostumbro a hacer un especial con las mejores películas presentadas ese año en Colombia en las salas de cine comerciales. Por eso hoy quiero mostrarles a ustedes las que en mi concepto son las mejores películas del 2018. 2018 en las salas de cine comerciales de Colombia vino presentando el mismo fenómeno que hemos visto en los años anteriores. Muchas películas de Hollywood que están acaparando la mayor parte de las salas basadas en franquicias, en superhéroes, en películas supuestamente para todo el público pero que son bastante monotemáticas y por eso en este conteo no hay realmente ninguna película de estas características sino más películas de otros países que lamentablemente pasaron por la cartelera muy poco tiempo y por eso muchos de ustedes seguramente no tuvieron oportunidad de verlas. La idea de este conteo es que puedan tomar nota, buscar esas películas, ir a festivales, buscarlas en las plataformas y tener la oportunidad de verlas para ampliar este horizonte cinematográfico. En el lugar número 10 tenemos la película Nace una estrella dirigida por Bradley Cooper. Esta película es un remake de una película de los años 50 y es el debut de Bradley Cooper en la dirección. Bradley Cooper para todos ustedes seguramente es una cara muy conocida por películas como The Hangover y muchas películas de comedia, de comedia romántica, algunas dramáticas, pero en este caso podríamos parodiar el nombre de la película como Nace dos estrellas. Nace la estrella del director Bradley Cooper después de haber sido un actor muy reconocido y nace la estrella de Lady Gaga como actriz. Una gran cantante que ha tenido una gran trayectoria también y que se aleja en este caso de los performance que habitualmente realiza y que son bastante polémicos y bastante comentados. Esta película es una película con un buen director detrás de cámara, con una mirada muy clara, una cámara expresiva que va contando cosas a lo largo de la historia, una música fantástica y una gran sorpresa realmente ver la calidad actoral de Lady Gaga y ver la calidad actoral que ya la conocemos pero también como músico de Bradley Cooper que además tiene un gran mérito que pocas veces se reconoce y es que es capaz de actuar dejando lucir a la protagonista de la película que es Lady Gaga. Sin duda una gran película, una película más entretenida que para mí es una de las mejores de este año. En el lugar número 9 tenemos una película escenificada y producida en Túnez pero una coproducción de muchos países llamada La Bella y los Perros. Todos sabemos que lamentablemente las mujeres en el Medio Oriente tienen que sufrir los rigores de una cultura machista, de una cultura muy tradicional y que reprime la feminidad a su máxima expresión. Pues esta película tiene una historia bastante sencilla, es contada prácticamente en tiempo real a partir de una violación que lastimosamente en estas culturas a veces es considerada como un mal menor o a veces es considerada como algo que inclusive puede llegar a merecerse por el solo hecho de ser mujer. La película nos muestra una especie de viaje a los infiernos por la burocracia de un país árabe que se resiste a tomar en serio a las mujeres y que está protagonizada por una gran mujer con una mujer muy valiente y su acompañante también un hombre que es capaz de hacer valer los derechos de esta mujer. Una historia contada completamente en plano secuencia, con una muy buena propuesta de puesta en escena y que puede realmente acomover bastante, sobre todo por la relación que tiene con una realidad dura, compleja y tremendamente injusta. En el lugar número 8 aparece una producción colombiana bastante esperada durante más de un año. Se trata de la nueva película de Ciro Guerra, Pájaros de Verano, que además ya no es solamente una película dirigida por Ciro Guerra sino que marca el debut en la dirección de la productora de sus películas anteriores, Cristina Gallego. Una productora con muchísimo mérito, con una gran trayectoria, que en este caso debuta en la dirección aportando realmente bastante a la película de Ciro Guerra. Cuando uno conoce la filmografía completa de este director, que tiene títulos como La sombra del caminante, como El abrazo de la serpiente, pues nota que el aporte de Cristina Gallego es muy importante a la narrativa y a la mirada que se tiene sobre la película. Es una gran producción colombiana, escenificada en La Guajira, hablada en muy buena parte en Guayunaiki, un idioma tradicional y ancestral de esta región del país. Una película con una gran dirección de fotografía, muy sobresaliente, la hace David Gallego que ya había hecho la dirección de fotografía de El abrazo de la serpiente y que cuenta un poco esta tensión existente entre el hombre occidental, el que los guajiros llaman el Arijuna y propiamente el indígena, sin tomar partido a punto de decir estos son buenos, estos son malos, pero con un gran respeto a esa cultura ancestral de la guajira. Una película bien contada, con una dirección de fotografía sobresaliente, un arte fantástico y que sin lugar a dudas va a marcar un punto muy alto para Colombia en premios internacionales. En el séptimo lugar tenemos una coproducción entre Brasil, Argentina y Colombia dirigida por Julia Solomonoff, Nadie nos mira. Una película muy interesante que cuenta la historia de un hombre gay, actor, que viaja hacia los Estados Unidos en busca de un proyecto, pero sobre todo huyendo de una realidad de su país. Es una película sobre un tema que realmente es poco explorado en el cine, que es el tema de la masculinidad. Los hombres tenemos nuestras preguntas, los hombres tenemos nuestras dudas, los hombres tenemos también nuestros propios conflictos y esta película lo aborda de una muy buena manera. Y contrario a lo que podría pensarse, no es la típica historia de un latino en Nueva York, no es la historia del hombre que tiene que sobrevivir lavando platos, cuidando a ancianos, sino que es una historia mucho más personal, mucho más íntima, sobre la identidad, sobre el arraigo y el desarraigo, sobre lo que viven los inmigrantes todos los días, teniendo un pie en su lugar de origen y un pie en su lugar de residencia. Esta película, Nadie nos mira, de Julia Solomonoff, es una coproducción en donde además se ve muy claramente una mirada de dirección y donde estamos abordando un tema muy importante. En el lugar número 6 aparece la que en mi concepto es la mejor película colombiana del año. Se trata de Matar a Jesús, dirigida por Laura Mora, una directora muy joven que no obstante tiene ya una experiencia cinematográfica importante, fue codirectora de Escobar, el patrón del mal, la serie, y también fue directora de una película llamada Antes del Fuego. Y con este segundo largometraje ha marcado realmente un hito muy importante porque está contando una historia acerca del perdón, acerca de la posibilidad de la venganza, que tiene mucho de autobiográfico porque la propia Laura Mora fue víctima de la muerte de su padre por parte de unos criminales y ella refleja como pocos la historia de muchos colombianos que han sufrido los rigores de la guerra. Es una película acerca del perdón, acerca de la venganza, acerca de la redención, muy bellamente fotografiada y sorprendentemente bien actuada, a pesar de que sus actores son actores naturales, Laura Mora logra realmente lo mejor de ellos en sus interpretaciones. Esta película está pre-nominada por Colombia a los premios Goya y también gana una gran cantidad de premios a nivel internacional. Bueno, hágale pues. En el quinto lugar tenemos una nueva película del director consagrado de Turquía, Fatih Akin, un director al que muchos conocíamos por una película como Al Otro Lado y que en este caso, en La Penumbra, estamos contando la historia de una mujer que ha sufrido uno de los peores dolores que cualquiera puede sufrir, la pérdida de su esposo y de su pequeño hijo, que al parecer fueron asesinados por motivos étnicos, raciales, en Alemania. Esta coproducción que es entre Turquía y Alemania nos pone el dedo en la llaga en este tema tan delicado y tan complejo, sobre todo en un mundo como el actual en donde estamos llenos de migrantes que van de un lugar a otro, que sienten ese desarraigo, que tratan de adaptarse a la cultura local, pero no pueden escapar de la mirada xenofóbica que tienen muchas personas. Una película que está contada en clave de thriller, con una gran banda sonora, una magnífica interpretación de sus protagonistas y que pone, como decíamos, sobre el tapete la discusión sobre este tema tan complejo, tan delicado y a veces tan problemático como es el de la migración. En el cuarto lugar aparece una película independiente norteamericana llamada The Florida Project del director Sean Baker, una película que estuvo en los premios Oscar nominada en pocas categorías y que le significó al gran actor Willem Dafoe el premio como el mejor actor secundario, un premio más que merecido y con esta película significa la consagración definitiva de este gran actor. The Florida Project es un viaje al paraíso para muchos turistas, inclusive para muchos niños, que es Disney World en Orlando, Florida, pero no es el viaje que todos conocemos, el de las fotografías al lado de Mickey Mouse, este es el viaje real de las personas pobres, marginales, que viven en Orlando, Florida, a muy pocos pasos de este universo fantástico de Disney, contado desde la mirada de unas niñas, de unos niños, que están en plenas vacaciones de verano y que tienen que enfrentar desde su mirada infantil las grandes problemáticas que vive ese otro Estados Unidos, esa otra América olvidada y que no pertenece definitivamente al gran sueño americano. ¿Nos puede dar algo suelto, por favor? El médico dice que tenemos asma y que tenemos que comer helado inmediatamente. Aquí tenemos. En el lugar número 3 tenemos la película, coproducción entre muchos países, El Insulto, una historia ocurrida en Líbano y que cuenta una trama bastante sencilla, una discusión entre dos vecinos que incluye un insulto y que termina escalando hasta ser un problema prácticamente de orden público por razones mucho más profundas, razones étnicas, razones sociales y sobre todo razones históricas. Una película muy sencilla que nos demuestra que a veces los pequeños problemas pueden volverse muy grandes cuando hay temas de intolerancia, cuando hay temas de irrespeto y cuando se ponen en escena tensiones que han venido desde tiempos inmemoriales. Resolver una disputa de manera respetuosa y pensar que una disculpa no es un signo de debilidad, sino de decencia. Y en el lugar número 2 tenemos una película que se parece bastante a la anterior en el sentido de que aborda también temas de estereotipos raciales y de prejuicios étnicos tan presentes lamentablemente en nuestra vida actual. Se trata de Más allá de las colinas, una película israelí que fue terriblemente mal vendida como la belleza americana israelí, algo que es totalmente absurdo porque la película tiene méritos propios sin necesidad de acudir a esa referencia norteamericana a la cual realmente se parece muy poco. Estamos frente a una película que cuenta la historia de una familia, con sus problemas, con sus tribulaciones, pero en donde cada uno de ellos tiene unos conflictos particulares relacionados en muchos casos con esos prejuicios y con esa situación específica de ser judíos en medio de la franja de Gaza, en una zona bastante problemática en donde tienen que convivir diariamente musulmanes, judíos y cristianos. Esta historia no toma partido necesariamente a favor de una de las etnias, sino que cuenta un poco los absurdos que pueden ocurrir en el día a día cuando hay tanta intolerancia y cuando los problemas no se zanjan de la manera más adecuada posible. Una película muy bien actuada, muy bien escrita y que realmente los va llevando como espectadores hasta llegar a una reflexión sobre qué tanto somos respetuosos, qué tanto somos tolerantes con las personas con las cuales convivimos diariamente. Y para el primer lugar tengo que confesar que esta película estuvo por fuera hasta hace dos días. Se trata de Roma de Alfonso Cuarón. ¿Y por qué estuvo por fuera? Porque yo les he dicho que aquí vamos a presentar las mejores películas estrenadas en Colombia y el estreno de este largometraje estuvo bastante en suspenso justamente por ser producido por la plataforma Netflix. Esto hizo que muchos grandes exhibidores entraran en una puja y en una controversia con ellos que llevó a que finalmente el estreno de la película fuera en muy pocas salas. Si tiene la posibilidad de ver esta película en cine, véala en cine. También se va a poder ver a través de la plataforma Netflix pero realmente vale la pena verla en formato grande porque es una película con una fotografía preciosa, muy bien contada, muy estructurada y felizmente la obra más íntima de Alfonso Cuarón, un director que ya es mainstream, que ha hecho una película como Gravity con todos los recursos de Hollywood y que en este caso se mete a contar una historia tremendamente personal. Contrario a lo que podría pensarse, Roma no es una película sobre el Imperio Romano ni sobre el Coliseo y las grandes maravillas de esta ciudad italiana. Roma se refiere a la colonia Roma, una de las más tradicionales de la Ciudad de México, un barrio de clase media alta que está lleno de historias, que es muy tradicional y que en este caso representa la mirada íntima a la niñez del propio Alfonso Cuarón. Una película que realmente hay que agradecer, sobre todo que un director de cine tan reconocido haya vuelto sus ojos a Latinoamérica para regalarnos esta gran obra que repito, es la mejor del 2018 y que si ustedes pueden verla en cine, por favor, dénse la oportunidad de hacerlo porque vale muchísimo la pena. Mis amigos del cine, estas fueron en mi concepto las mejores películas del 2018. Para el 2019 esperemos que las salas de cine se llenen de buenas historias, de películas provenientes de muchos países y que podamos extasiarnos de nuevo con estas grandes películas en una gran pantalla. De mi parte, solo les deseo una feliz Navidad un feliz año nuevo y que sigan conectados amigos del cine. Suscríbanse, activen notificaciones e inviten a sus amigos para que esta comunidad sea cada día más grande.